La música que a ti te gusta, la que todos aman, la pura música cubana Habana Capital de todos los cubanos, nosotros sentimos como hermanos, bella cubana Y es que donde quiera que me encuentro, se hace más grande lo que yo siento por ti, mi Habana Capital de mis amores, que junto a ti hemos vivido, alegría y dolores Hermosa ciudad de antaño, cumpliendo 500 años, bella como las flores Habana Una enorme estrella que brilla, divertida en ciudad maravilla, llena de ganas Te adoro Y es porque tu corazón, latia el ritmo de la clave Que Habana linda tú sabes Que eres toda mi pasión Y es porque tu corazón, latia el ritmo de la clave, divertida en ciudad maravilla, llena de ganas Y es la voz que me llama, lo profundo del mar Y es la voz de una gitana que bendice con firmeza, los quinientos de la hora Y es que tu corazón, latia el ritmo de la clave, es una celebración Y es la voz de una ibania, la gloria que bendice con firmeza En la noche por mi linda bahía, bordeado por el Morro Cabaña Se oye el despedio de un cañonazo ¡Ay! ¡Qué linda mi Habana! Rufazo, compita y guaguanco Adivina, adivina, Rufazo, compita y guaguanco El que te canta soy yo Rufazo, compita y guaguanco El mismitico que visita esa Rufazo, compita y guaguanco A la infeliz de Manaca Rufazo, compita y guaguanco De Manaca y Naga Rufazo, compita y guaguanco Guajiro de la Loba soy yo Rufazo, compita y guaguanco Si uno la cierra, la cierro yo Rufazo, compita y guaguanco Como un camonero soy yo Rufazo, compita y guaguanco ¡Viste! ¡Era esa! Rufazo, compita y guaguanco Rufazo, compita y guaguanco Cruz, compita y guaguanco Si fuese, no pasa ni que tú Com Psalmo, que quiere Sentir, adivina, deения El hilo Para que se comete Me encuentro Para que se comete Enblés Para que se comete Mira lo mismo Que te cuyo lo de ambas, Leonardo Diabo y la Nueva Era, con Ronald y Efe Ocho Rupera, los que matan, Oto Chana. De la masa vete a la gente, cuidado si te quema, donde va lo tuyo, que hasta no tiene problema. Sin vero, yo me tiré de una palma, dándole un beso a la tierra, para declararte guerra, porque me han dicho tu fama. Supe que aquella semana, tu más de mi comentaste, que unos cuantos derribaste, pero yo no me sofoco. Yo que juegue con el loco, que puedo dar tu combate, tu sigues siendo mi guante y yo, yo sigo siendo tu bate. De la masa vete a la gente, cuidado si te quema, donde va lo tuyo, que hasta no tiene problema. Dime cuál es tu dilema, de la masa vete a la gente, cuidado si te quema, donde va lo tuyo, que hasta no tiene problema. Caramba, de los salones del cielo, me mandaron a buscar, la Virgen Santa María, para oírme improvisar. Caramba, de la rumba, sé lo que digo, sigo siendo la bandera, este año vengo caliente, Ronald y la nueva era. Me saluda de frente y me limpia por detrás, tengo que decirte, haceré que volar. Me saluda de frente y me limpia por detrás, tengo que decirte, haceré que volar. Esos son los ratos buenos, cuando llegan los timberos, sabrosos caballeros, se presenta la calidad. Me saluda de frente y me limpia por detrás, tengo que decirte, haceré que volar. Siempre estoy diciendo que no es cantar por cantar, es saber cantar. Yo sigo dominando la timbalaje, porque soy original. Me saluda de frente y me limpia por detrás, tengo que decirte, haceré que volar. Y ya le haces caballeros. Tengo que decirte, haceré que volar. Muchacho, hasta ya. Tengo que decirte, haceré que volar. Con la pelota que no la rompa, la toma que le deja. Es el mentiro, de ser tu crema. Pero cuando, muchachos, pero cuando sale la pinta ladera y rumba, ¿qué pasa? Hay que correr, hay que correr, calabaza, calabaza, sé que la rumba mía te tiene mal, no te dejo a dormir y tampoco descansar, descansa, tranquilo que ya yo tengo tu medicina, mi rumba no es destina y tampoco es solar, y por eso... Para verte bailar, para verte gozar, para verte bailar, ponga la tierra a temblar, como baila mi negro, con la cumbia, baila sabroso, con la rumba, mueve los hombros, las caderas, como se mueve, que manera, goza mi negro, con la cumbia, como lo baila, con la rumba, mueve los hombros, las caderas, como lo goza, que manera, Negro precioso, así le llaman, por su manera de caminar, por su silueta tan elegante, y su cadencia sin par, es carismático, halagador, tiene en sus ojos algo especial, con su fragancia y su sonrisa, tiembla la tierra al verlo pasar, Quieren verte bailar, quieren verte bailar, quieren verte gozar, quieren verte bailar, ponga la tierra a temblar, como baila la rumba, mi moreno, no hay quien lo pare, anda sin freno, cuando se manda se desenfrena, que esa grosura tiene mi negro, Tiene la rumba, mi moreno, tiene la chica sofoca, la tiene alborota, no hay quien lo pare, anda sin freno, pero gózalo, mi negro, Quieren la rumba, mi moreno, un pasito por aquí, que un pasito por allá, no hay quien lo pare, anda sin freno, soy la cubanísima, y este año vengo sin freno, mambo. Ataca, calíbar, respeta, conmigo no te metas. Fue la música cubana, la que en la cuna escuché, esa que me dio la chela, sabrosura y el corazón con que canto, esa, esa que me ha dado tanto, Esa que pone a bailar, al mundo como uno solo, y oye como dice el coro, y aprendetelo, mamá. Acabando con la quinta, acabando y bien, acabando con los manos, que no es música cubana, de que tú te estás quejando. Acabando con la quinta, acabando, acabando con los manos, que no es música cubana, de que tú te estás quejando. Dime, de que tú te estás quejando, de que tú te estás quejando, ay pero dime hasta cuándo, de que tú te estás quejando. Cuando viene un bobo, de que tú te estás quejando, cuando viene el mambo, de que tú te estás quejando. Esto es música cubana, de que tú te estás quejando. Esto es música cubana, de que tú te estás quejando. Esto es música cubana, de que tú te estás quejando. Se levanta la mano con la música cubana, se revueca. Mira cómo es. Se levanta, se revueca. Que no te veo desde aquí. Se levanta la mano con la música cubana, se revueca. Se levanta, se revueca. Se levanta. Se levanta la mano con la música cubana, se levanta. Se levanta, se revueca. Se levanta. Se levanta la mano con la música cubana, se levanta. 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 Vivo con dos principios, hombre y amigo, y sin alarde ni nada, así normal, natural Mi sentimiento romper, claro no soy extranjero, mi presencia te importa Y lo importante es la bomba, y sin alarde ni nada, así normal, natural No tengo prisa, porque camino derecho, no me preocupan esos, esos que a mí me critican Sé que estoy loco, un poquito loco, pero me quiere mamá, me quiere papá, tú me vas a querer Tú verás, ¡vamos! Tú soy normal, natural Mira te confieso, yo soy un chico total Tú soy normal, natural Amigo de los amigos, siempre te daré la mano hasta el final Tú soy normal, natural Olvida las avariencias, yo sí te pongo a gozar Yo soy normal, natural Oye, que mi madre fue una rumba, y mi padre fue un solar Yo soy normal, natural Por eso cuando siento los tambores, mi cuerpo empieza a vibrar Yo soy normal, natural En el juego de la vida, unos vienen y otros van Yo soy normal, natural Van reafirmando sentimientos y el sello internacional Yo soy normal, yo soy normal Yo soy normal, 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 natural Yo soy normal En la selva, la vida es dura, la vida es cruel Animales, hay de sobra, pero prima un rey El respeto, no se gana por herencia Y en cadenas del máster se alimentan Y yo de nadie seré la presa Vino un zorro, se hizo pasar por mi amigo Trajo al cuervo, para sacarme los ojos Yo no sé, si pensaron que soy bobo Pero esta selva me la conozco Esta selva la camino solo Ahora quítate Ahora quítate Escucha Ahora quítate En esta selva nací y me crié Yo me la conozco bien Ahora quítate Sé que en esta va a comerme Que se tire pa' ver quién se come a quién Ahora quítate Oye, aunque me vien así, tranquilo Aquí venga yo respeto Ahora quítate Y el león que está travieso ahora Se subordina a mí Ahora quítate Ni tú ni los que andan contigo Podrán conmigo Ahora quítate Dicen que Si no te quita yo te quito Chacho Ahora quítate Repito Ni tú ni los que andan contigo Podrán conmigo Ahora quítate Si no te quita yo te quito Chacho Ay, 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 ay Ti, 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 palay Oye, muchacha Pa' que tú preguntas Si tú sabes lo que hay Váyate Te equivocaste Por eso te quedaste Te quedaste sola en el camino Tú misma te lo buscaste Váyate Te equivocaste Por eso te quedaste Tomaste tu decisión Y ahora fue que reaccionaste Fallaste Te equivocaste Por eso te quedaste Tengo a Dios como testigo Quiero que viví contigo Mi malo aliqui Fallaste Y te equivocaste Por eso te quedaste Ahora yo ando lleno de amor Y tú llenas de dolor Llora me llama, me llama, me llama, me llama llorando Dice que está recapacitando Y que no es fácil lo que está pasando Y ahora me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Y ahora me llaman, me llaman llorando Dice que está recapacitando Porque no es fácil lo que está pasando Cuidado que te están firmando Y ahora me llaman, me llaman, me llaman, me llaman Y ahora me llaman, me llaman llorando Dice que está recapacitando Porque no es fácil lo que está pasando Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo llorando Dice que está recapacitando Porque no es fácil lo que está pasando Y mira, 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 mira No me llame mal No me llame mal Y todo el mundo con las manos para arriba y diciendo así No me llame mal Lo que te hiciste conmigo No me llame mal Eso merece un castigo No me llame mal Y como dicen por ahí, va a andar No me llame mal Y como dicen por ahí, va a andar No me llame mal Señores, están buenos ya Oye vecina Mami, conéctate 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 Comenta que yo te quiero Dale like a mi corazón Y dile a todos que soy el primero Mami, conéctate Conéctate ya mi amor Dile a todos que yo soy el primero Y dile a ti, que soy el primero Y el primero en tu corazón Y el primero en tu corazón Y el primero en tu corazón Conéctate No, 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 no Conéctate que yo te quiero Dale like a mi corazón Y dile a todos que soy el primero Oye, mi vecina tiene algo, algo que me vuelve loco Cuando sale pa' la calle en chores cortos, se forma tremendo alboroto Conéctate, y eso me tiene loco Conéctate que yo te quiero, dale like a mi corazón Y dile a todos que soy el primero Y por eso te digo, ya la vida cambió Ya no eres tú, oye, ahora soy yo El tipo que la aparte en dos Ya te cogieron los metales de la expresiva Vaya caminado ¡Vamos! Ven pa' que baile conmigo este ritmo Que viene de muy adentro, verás Con esta orquesta que es muy fracasita Y que su meta es ponerte a bailar Entre los grandes me voy metiendo Y a mucha gente le puede molestar Pero no importa tú eres el que eliges Y eso nadie lo puede borrar No me importa De dónde vengo Lo que me importa es que cante mis canciones Verte bailar y todo nuestro concierto Música Yo estoy haciendo Directamente te la traigo de Cuba No puede haber un ritmo más estupendo Soy de la tierra de Peri y de Celia Soy de la Cuba de Polo y Compaí Nací oyendo a Porme de Chucho Y a otros grandes que son de Mapapá Pero llegó el tiempo de nosotros Esta orquesta llamada Banabá Quiere formar parte de tu agenda Y de los discos que tú vas a comprar Con compañía Con alegría Habana Ban de la campo partiendo Llena tu vida de amor cada día Déjate Goza la vida Mi música da sorpresa los dolores Mueve tu cuerpo y dale rumanía Baila Seguro que sí Bueno, bueno Llevo Lo que tú sabes Ahora va Soy yo Lo que tú esperabas Llevo en el ego de la música cubana Mi música Que viene del monte Cimarro Te la traigo yo Soy yo Lo que tú esperabas Llevo en el ego de la música cubana Corre mi paso la sí Mi música es para ti Soy yo Lo que tú esperabas Llevo en el ego de la música cubana Vamos allá Vamos allá Arrederche Vamos allá Vamos allá Arrederche A coco Mira, mira Vengo cantando ahora por la vida Traigo este ritmo que está a mi medida A mi medida Esta es mi preferida Claro Quiero Con esta música Pégate al cielo Llama al libro Quiero Lleva Te quiero Este es mi deseo Ah bueno Me sobran las ganas Mira De cantarte hasta mañana Mamita Me sobran las ganas De cantar salsa cubana Me sobran las ganas De cantarte hasta mañana Y yo no ando buscando fama El sentimiento a mi me llama Yeah Me llama Fé Y ahora dice el coro Ya pa' que lo bailes Ven pa' acá Pónganse tu mano Yo te lo dije En su conjunto En su conjunto Ya está pegado Lleva Pegado Pegado Con tremenda pegadera Bebe montarte en la calle Y eso lo sabe Miami entera Yeah Yeah Oye Déjamela ahí Y a mi me gusta así Con bastante carne Carne Dígame la muchacha así Es un poquito pasadita Si yo la quiero para mí Si yo la quiero para mí Porque lo rico se lo quita Si ella tiene una cosita Que me gusta Que tiene metido dentro Y es que su libro hace más Para mí No es impedimento Déjame la muchacha así No, 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 no Que está un poquito pasadita Ok Si yo la quiero para mí Porque lo rico se lo quita Y es que por ti la vida Es que sin ti la muerte En tu mano yo abrí a querer Por eso mulata yo Quiero tenerte A mi lado Amor Ella tiene su cosita Que me gusta Que me excita Ella tiene su cosita Que me gusta Que me excita Si cada día Más que pasa Más me gusta Más me encanta Más me encanta Más me cortina Que me gusta Que me excita Que mambo Y el asa Guapiendo Que me gusta Que me excita Huevo mambo Con el yota Huevo Con el yota Que me gusta Que me excita Más me gusta Tengo a todo el mundo Preocupa'o Preocupa'o Vengo Chapeando del monte No soy Senteyendo aquí De que se me daba Pa' ven Fue la ganga Si supieras Todo lo que yo he pasado No creyeras Que yo aún Sigo baja'o Ya estoy cerra'o Y con el que tengo al lado El juego está gana'o ¡Ay, oh! Ya están corriendo Por los portales ¡No le avanzo! ¡Secretito! Así no se vale Andan hablando por ahí ¡Vamos! Yo sé que a ti queda por esa bobería Yo sé que a ti queda por esa bobería Yo sé que a ti queda por esa bobería Y yo trabajando de noche y de día Yo sé que a ti queda por esa bobería Y yo no estoy pa' tu talla mirar Yo sé que a ti queda por esa bobería Repito Que yo no estoy pa' tu calle a mirar Que yo no creo en tubería Ay, dale bola ahí pa' allá Que yo no creo en tubería Dale mango, escucha mango Que yo no creo en tubería Ay Que yo no creo en tubería Y con la mano arriba, mano arriba Que yo no creo en tubería Ay, dale 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 radio Y yo no creo en tubería Ay, dale 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 credible Yo no creo en tubería Yo no creo en tubería ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!